Estamos en la recta muy larga al final de este programa. Sí, muy larga. Oye, José Manuel Figueroa fue un amor importante en tu vida. Sí. ¿Cuánto tiempo anduvieron Figueroa y tú? Cuatro años. ¿Vivieron juntos? No, precisamente. Yo le tocó la época de rebelde y yo estuve... Renté un departamento cerca de Televisa para cuando me tocaban los llamados, porque yo desde satélite hasta Televisa todos los días. Estaba complicado. Era complicado, entonces los llamados tan temprano, todavía no estaba yo como para ponerme mis moños en contrato, como ahora que digo que a partir de las nueve de la mañana los llamados, pues no, que si era a las siete, tenías que estar a las siete, me tenía que parar a las cinco. Entonces renté un departamento ahí en Avenida Toluca y pues cuando me tocaba quedarme, pues de repente le caí ahí a estar conmigo. ¿Y dónde lo conociste a José Manuel? Yo fui al Palenque de Cuernavaca a cantar y él llegó ahí y me acuerdo que mi asistente me dice, está aquí José Manuel Figueroa que quiere saludarte, y yo así, que te trae una canción a la que te quiero enseñar. Ya lo vio que conoció a otro. Sí. Y dije, bueno, pues que pase, ¿no? Pues el hijo de Joán y José Manuel. Y pues ya, tipazo, súper simpático, lo veía yo y grandote y así, pues yo en fotos y así no se ve, no se ve cómo es de grandote. Pero es un tipo muy alto. Es alto, grandote, bien dado, rancherote con el sombrero y así. Y yo dije, caray. Y ya terminé el Palenque y me invitó a unos tacos. A la luz del tiempo, podemos decir que fue una relación tóxica, la de José Manuel Figueroa, porque recuerdo que se peleaban y no se peleaban y luego estuvieron en Big Brother. Sí, ¿no es correcto? Y creo, me están llegando flash, flashes a... Ah, pensé que te estaba llegando como formación vía satélite. No, no, flashes a la memoria. De una vez que usaron una cobijita para el cuchicuchi, ¿sí, no? Oye, pues 43 días. Tú no hubieras ingeniado la manera, no inventas. Sí, claro. Y luego nos dieron un premio de una suite y no sé qué. Obviamente querían show los productores, ¿no? Entonces nos mandan a la suite solitos, pues ya. Aquel se puso creativo y así. Pero yo creo que sí, fue una relación compleja. Yo me enamoré mucho y creo que él también. Pero sufrí mucho también. Sufrí mucho porque... Pues él era coqueto, ¿no? Y las chavas se le aventaban en los shows. Y cuando se echaba sus drinks, de repente yo me empezaba a agobiar de que las chamacas ya le iban a caer, ¿no? Eres celosuna. Sí. Sí, soy celosuna. Chóngalas. Sí, la verdad sí que tengo que no sentir. Sí, no, pues estamos diciendo verdades el día de hoy. Esta noche es noche de verdades. Obvio, noche de verdades. Es más... No, es que ahorita no estoy chupando para intentar bajar de peso. Yo también. Solo una vez a la semana, copita social. Pero bueno. Sí, la verdad es que sí era... ¿Te engañó? Sí. ¿Lo cachaste? Sí, José Manuel, no te hagas. Te quiero mucho, sabes que te quiero... ¿Con quién? ¿Supiste? Según yo, con la Vale y... Con Angelca Vale. Sí. Y con Pati Muñoz. Y con Pati Muñoz. Ella fue la que lo dijo en televisión. Y mientras viene el palenquea, yo palenqueo con él. Oye. Fue muy fuerte. Y con Pati Muñoz, perdón, Pati, pero yo nunca vi esa aclaración, pero me parece una aclaración muy fuera de lugar, ¿no? Sí, me dolió mucho, la verdad. Ahorita ya es prueba superada y ni hay que revivir muertos, pero... O sea, muertos me refiero a ese sentimiento, ¿no? Pero sí, fue muy fuerte porque yo estaba muy enamorada y tenía cierto tema ahí de codependencia con José Manuel. O sea, no era como un amor sano. Entonces, al ver eso, al ver... Se confirma tu pánico de que te ponga en el cuerno, bueno, fue... Sí fue muy doloroso. Y con Angelica, pues, se fue a Los Ángeles una vez. Y los caché. ¿Tú los cachaste? Bueno, lo caché a él. Digo, no sé qué le habrá dicho a ella. A lo mejor le dijo, bueno, es que te habíamos terminado. Vete a saber, ¿no? Pues, puede ser. Ya ves que cuando queremos mentir, o te inventamos lo que sea. O sea, ya se nos murió la mamá. El típico que ya estamos, mi esposa y yo ya no nos llevamos, vivimos en la misma casa, pero cada quien en su cuarto, pero ya me voy a separar. Nomás es por los niños. Sí, 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 pero ya no hay nada. Eso sí, ya, esas ya son pretextos superados. Oye, ¿y cómo le hiciste para separar esa relación y dejarlo atrás o dejarse atrás mutuamente? La verdad, porque conocí a Juan C.P. En una de esas separaciones de que le cachaba o alguna mentirilla o que nos peleábamos o... Me acuerdo que le ponía en su celular el nombre de hombres y de repente me lo caché que era un nombre de hombre y se oía que era una voz de mujer. Entonces, sí, fue como la última y dije, no, ya. Te habla Pepe, mi amor. Sí, hola. Y aparte estábamos así en el depa del desierto y no, yo dije, no, ya. Entonces Pepe habla como vieja. Sí, yo dije, Pepe, lo caparon o por qué habla así, ¿no? O sea, está malo. ¿Qué pasó? Y ya. Y en una más, ¿no? De sufrir y de estar dolida. Y Gustavito Mata me dice, gordita, te quiero presentar a alguien. El diseñador Gustavo Mata, quien le mandamos un saludo. Gustavito Mata, le mandamos un besote. Con la mejor intención me presentó a Juan y, pues, primero yo decía, no, le decía yo, Gustavo, está muy grande. ¿Cómo crees? Porque me lleva 16 años. Me llevaban, bueno, me sigue llevando. Pero, pues, la verdad es que de repente, pues, ya tener un hombre así, más, más.